El cielo era azul, el agua tibia estaba, el sol arriba brillaba ¿Y dónde está nuestra pandilla titán? Pues en su yate están Oh si tienen un yate, es el yate titán, es uno muy grande, super, super de verdad Zarparon por comida, diversión y vino añejo, de pronto el chico bestia se detuvo y dijo Fue enorme, ola apareció frente a los titanes, intentaron rápido escapar pero ya era muy tarde Encima les cayó con la furia de Rosaidón, parecía que era el fin y no habría salvación De pronto y de la nada una isla apareció, luego Robin gritó y el ánimo subió Parece que estará maravoso